Suscríbete para más noticias. Favorecerán condiciones nubladas con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias en alerta verde son Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Montecristi, Duarte, Hermanas Mirabal y La Alta Gracia. Mientras que aún permanecen en alerta amarilla Puerto Plata, Marietta Sánchez, Espaillat, Ato Mayor y El Ceibo. Gracias amigos por cierta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.